A continuación, Psicología y Deporte. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Psicología y Deporte. Un programa para mejorar tu relación con el deporte y tu vida cotidiana. Para lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo con la conducción de las doctoras Daniela León y Paola Gándara. Psicología y Deporte. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Psicología y Deporte. La semana pasada hablamos sobre motivación y los tipos de motivación. Hablamos de motivación intrínseca o motivación interna y motivación extrínseca o motivación externa. Terminamos nuestro programa hablando de cómo este, esta motivación y la motivación para recordarles es este impulso, la fuerza que nos da mantener un, una actividad o mantener un emprendimiento, mantener cualquier cosa. Este, cómo se mantiene dependiendo de la personalidad. Entonces, hoy día vamos a hablar de la personalidad. Hola, queridos amigos televidentes. Como dijo Daniela, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de la motivación. Y terminamos con esta pregunta súper específica de que si es que una persona escogió el deporte que hace por su personalidad o conforme uno ha hecho este deporte se ha formado nuestra personalidad. Y quiero hacerles otras preguntas. Una es, ¿cómo la composición de una persona, cuáles son esos factores psicológicos en una persona, hacen que el comportamiento en el deporte cambie? ¿Hacen que cambie? ¿No hacen que cambie? Es, es un, es algo que, que se da. La otra pregunta es, ¿cuáles son las características específicas psicológicas que definen a un deportista? ¿Hay características específicas que definen a un deportista o no? ¿Por qué hay personas que son más motivadas hacia cumplir un objetivo, hacia llegar a una meta? ¿Y por qué hay personas que son más llevadas hacia, hacia el área de la competitividad? ¿Y a ser más competitivos? ¿Son rasgos que nos definen o no? Y para, 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 para principiar, me gustaría comenzar con la definición de qué es la personalidad. Eh, sí. La personalidad es básicamente la, eh, la mezcla de dos partes. El carácter y las características de una persona. Características, tomémoslo como rasgos o como comportamientos. El carácter es la parte heredada, es decir, eh, por eso hay familias, hay la, la idea de que hay familias que son más bravas, hay familias que son más chistosas, hay familias que son más farristas, hay familias que son más tranquilas. ¿Por qué? Porque este es el carácter que es heredado. Y hay las características, o como dije antes, rasgos, comportamientos, eh, como, más como nos comportamos en general, que es aprendido. Es decir, dependiendo de una situación en la que, yo qué sé, me estoy inventando completamente, pero de chiquitos tuvimos, éramos, nos asustaban mucho. Y aprendimos a ser personas tal vez inseguras. O nos enseñaron a pelear. Nos volvemos personas un poco más peleonas. No necesariamente quiere decir que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos hayan sido peleones o bravos, lo que sea. Sin embargo, nuestras experiencias de vida nos van formando estas características. También es, es, es importante recalcar que son el conjunto de características que hacen únicas a cada persona. Exacto. Entonces, más allá de que si eres bravo o eres más tranquilo, que son rasgos importantes y que a la final nos definen como personas, eh, la personalidad son estas características que nos hacen únicas a cada una de las personas. ¿Y por qué es importante hablar acerca de la personalidad en el deporte? Porque el momento en que uno está trabajando con un deportista, eh, estas, estas, estas características. Se necesita saber del deportista para poder trabajarlas en el momento en el que estamos queriendo que un deportista sea más tranquilo, que aprenda a ser más balanceado, que, que aprenda a manejar las frustraciones. Exacto. O ayudarle en la motivación. Exacto. Si es que una persona es más tranquila, entonces va a ser más fácil, eh, trabajarle por ese lado de la tranquilidad, de irle ayudando a, a poner, a imponerle algo, eh, a la fuerza cuando su personalidad no le va a ayudar para trabajar en esto. Entonces, por eso es importante esa, esa parte de trabajar y hablar de la personalidad en el, en el deporte. Igual que para trabajar en, en cualquier otro lado. Exacto. Entonces, si podemos hablar de, en, en el colegio, para, para hablar de conductas escolares. Exacto. Entonces, es bueno hablar y conocerle a la persona porque es lo que le hace única. Es importante esto que dice Paola, de por qué la persona, por qué la personalidad entra en el deporte. Porque uno dice, ok, pero la personalidad es, es algo que no se puede cambiar o que no se puede manejar. Sin embargo, como dice Paola, eh, la personalidad, sí, de cierta manera no es algo que se puede cambiar o que se puede moldear, sobre todo cuando la persona ya es grande, porque cuando, como les decía antes, se va aprendiendo. Pero en el deporte, como psicólogo, es importante entender la personalidad del deportista con el cual se va a trabajar o con la persona que esté ejerciendo, haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, por la motivación, por el control de impulsos. Por ejemplo, si es que tenemos un deportista muy impulsivo en el fútbol, por ejemplo, y le hacen una falta. Hay que enseñarle a este deportista cómo reaccionar, a pesar de su impulsividad, cómo reaccionar de una manera correcta ante una falta, ante una falla de un equipo, del árbitro. ¿Por qué? Porque una persona que reciba, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, puede hacer que todo el equipo se desbalance. ¿Por qué? Porque comete una falta, hace algún tipo de cosa que el árbitro no está de acuerdo, y le sacan del equipo, y el equipo completo se ve afectado por la personalidad de un solo individuo. Entonces, en eso trabajamos en la psicología deportiva, en aprender a manejar las características y el carácter de cada deportista. Exactamente. Y queremos preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han tratado de definirse y definir su personalidad? De decir, ¿cómo soy yo? Entonces, ¿cuáles son esas características que a mí me hacen única? Y, en realidad, encontramos adjetivos como, soy chistoso, me gusta salir, soy tímido, soy tímido a lo mejor, me gusta, no me gusta salir a lo mejor, o soy más extrovertido, o soy una persona estable, soy una persona feliz. Entonces, así es la manera en como comenzamos a definir nuestra personalidad. Y creo que es importante mencionar esta parte, como hablaste de la parte social, hay esta parte interna de la personalidad que se trabaja, que es una parte mucho más profunda, que básicamente es la parte que ya venimos adquiridas por nuestros genes. Y después tenemos las respuestas típicas que tenemos todas las personas que aprendemos por la sociedad en la que vivimos o por nuestra familia. Entonces, si es que en mi familia se aprendió a gritar, por ejemplo, o es permitido gritar, entonces va a ser una respuesta típica, no que sea mala o buena, ante una situación. Exacto. Y eso va a ser. Entonces, claro, en el partido de tenis, si es que soy tenista, voy a hacer un mal saque, doble falta en el saque, y voy a gritar. Claro. ¿Por qué? Porque aprendí a reaccionar así. Y es parte, vas a ser parte de mi personalidad. Y después está la parte relacionada hacia los roles, que también hablaste tú como rasgos. Y esto más de los roles está más impuesto por la cultura, entonces que una mujer sea tranquilita. Por ejemplo, en nuestra cultura, sí, se tiende a ver que el rol de la mujer es más tranquilo, más recatado, exacto, casero, no tan impulsivas, no tan reactivas. Por lo tanto, sí, en nuestra cultura, la gente, las mujeres, tendemos a ser más, digamoslo, tranquilas, no tan agresivas, no tan independientes, impulsivas, exacto. Entonces, estos también son rasgos que a la final afectan dentro de tu personalidad, y que estas son cosas que, claro, se pueden cambiar. Exacto. O sea, todo es moldeable a lo que vayas aprendiendo y a lo que tus situaciones de vida se vayan dando. Entonces, hay estas dos características, ¿no? La que va por situaciones, marcada por situaciones, y la otra por los genes, y que a la final, ¿cuáles son las que definen la personalidad? Serían ambas, ¿no? Exacto, es la mezcla de ambas factores de la personalidad. Paola ahorita dijo algo súper importante, que es, la personalidad se va moldeando. Y sí, la personalidad se va moldeando, y eso es lo que nosotras, como psicólogas, trabajamos. No hay cómo cambiar una personalidad, sobre todo la parte porque es genética. Sin embargo, como decíamos antes, aprender a manejar nuestras características y nuestras reacciones de una manera saludable, y en este caso, porque hablamos de psicología deportiva, en el deporte. Hay cómo hacer lo mismo en la vida en general, como por ejemplo en el colegio, en situaciones sociales, en relaciones, dentro de la familia. Pero ahorita, como estamos en un programa de deporte, cómo utilizar nuestra personalidad, así seamos impulsivos, así seamos agresivos, así seamos características que no necesariamente son positivas, cómo utilizarlos de una manera positiva dentro del deporte. Exacto, y esto es para tener un mejor balance dentro del deporte, que practiquemos, sea fútbol, sea tenis, seamos nadadores, hagamos triatlón, seamos gimnastas, o sea, tanta infinidad de deportes que uno puede hacer, y que la personalidad a la final sí se ve afectada. Me parece importante también mencionar esto acerca de cuál es el perfil que tiene un deportista. ¿Hay ciertas características de la personalidad que hacen a un deportista más exitoso o no? ¿Hay ciertas características que le hacen tener un mejor rendimiento a la final al deportista o no hay esas características? Y creo que es importante decir que no, al final no hay una... No existen estudios o perfiles que definan a un deportista, no hay muestras o... ¿Cómo podríamos definir? O sea, no hay un perfil exacto en el que digas, los atletas tienen que ser extrovertidos, tienen que ser independientes, tienen que ser tranquilos, tienen que ser... No, cada atleta, sean exitosos, sean exitosos o no tengan tanto éxito en el deporte que hacen, tienen su parte de ser únicos, y creo que eso es lo chévere, a la final del deporte y de las personas, o sea, del estar interactuando con personas deportistas o no deportistas. Entonces, pero sí han habido estudios que han visto cuál es la diferencia entre mujeres deportistas y mujeres que no son deportistas, y sí tienen y sí llegan a tener características que son un poco más específicas. No es una regla, hay que recalcar que no es una regla, que no es algo que tiene que pasar y que todas las mujeres deportistas son así. Y que tampoco es necesario ser así para ser deportista. Exactamente. Y estas características es que son... Las mujeres se han visto que son más independientes. Ajá. ¿En qué sentido independientes? No de ser como libres y como por aquí y que vamos a... Claro, no mujeres que... independientes no en el sentido de que... De que yo puedo hacer todo sola. Exacto. Sí, podemos hacer todo solas, pero a veces sí necesitamos la ayuda de... Porque físicamente los hombres son más fuertes, ¿no? Sí. Entonces, independientes en el que tienen la fuerza para, por ejemplo, salir a entrenar. Exacto, o tomar decisiones solas, no depender de alguien si toma o no toma una decisión. Exacto. También son emocionalmente más estables. ¿Y por qué? Esta es una razón que no solo es en las mujeres, sino también en los hombres. Los deportistas tienden a ser más estables emocionalmente porque el momento que estás haciendo deporte te comienzas a liberar neurotransmisores que son químicos en el cerebro, básicamente. Y esto hace que tu emoción y tu adrenalina, o sea, esa adrenalina hace que te calmes y puedas manejar tus emociones. Exacto. También esto que dice Paola es súper importante. Cuando hacemos deporte, no necesariamente un deporte profesional o un deporte al 100%, sino simplemente ir a ejercitarnos. Liberamos un montón de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son como soldaditos buenos. Hay soldaditos buenos y soldaditos malos. En el caso del deporte son soldaditos buenos que se liberan en nuestro cerebro y ayudan muchísimo a balancear el estado del ánimo, como dice Paola, a bajar el estrés, bajar la ansiedad, por ejemplo, por comer, por el estrés, la ansiedad, las iras. La fatiga, o sea, ese cansancio de uno está como... Cuando uno, por ejemplo, duerme más de lo normal y termina más cansado, bueno, esto ayuda muchísimo el deporte. Entonces, por eso es importante también recordar que el deporte es algo que aporta un montón de cosas positivas cuando sabemos manejarlo de una manera positiva. Entonces, siguiendo con la personalidad, después de este paréntesis de qué son los neurotransmisores... Y cómo nos ayudan en nuestra vida diaria. Es lo que dijo Daniela, los perfiles de... Bueno, además de las mujeres, ya hablamos de esto de las mujeres, de que son más asertivas, más independientes, emocionalmente más estables, y tienden a ser como que buscan, son más orientadas hacia buscar las metas. Exacto, hacia lograr sus metas. Exacto. Porque muchas veces podemos tener metas, pero no nos lanzamos a alcanzar esas metas por miedo, por vergüenza, por timidez, por... Inseguridad. Inseguridad, exacto. Lo que se ha visto en los estudios que dice Paola es que estas mujeres tienden, las mujeres deportistas, tienden a tener metas y alcanzar esas metas, a lograr, a llegar al objetivo de esa meta. Exactamente. Y ahora, el perfil de los deportistas comparado a no deportistas, o sea, ha sido una comparación muy exacta. Esta persona no hace deporte ni ejercicio, y estas personas hacen deporte o ejercicio. Y es que tienen un perfil en el que midieron la tensión, entonces, qué tan tenso está uno, o sea, qué tan se levanta y está como reactivo a cualquier cosa, impulsivo a cualquier cosa. La tensión está baja, los niveles de depresión están bajos, los niveles de ira están bajos, de fatiga están bajos, y de confusión, entonces, también están como más... Alertas. Alertas, exacto. Y tienen muy alto el nivel de vigor. ¿Qué es el vigor? Es la energía que uno tiene en el día a día, o sea, el de estar alerta, el de tener la energía para ir al trabajo, el de tener la energía para ir al colegio, el de tener la energía para hacer los quehaceres, las vueltas que uno hace en la vida diaria. El estar más concentrado, más atento. Exacto. Entonces, son personas incluso que tienden a ser menos depresivas, y este punto es importante porque en G, en las personas, cómo se puede tratar la depresión usando el deporte. Sí. Muchas veces como tratamiento alterno. ¿Por qué? Porque la depresión a veces es necesario medicar, es necesario hacer psicoterapia, y como tratamiento alterno es el ejercitarse. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, se liberan estos neurotransmisores que aumentan el vigor, que aumentan... La energía. La energía. Exacto. Y es como... Y también, es como una defensa para la depresión, es como un antídoto a la depresión. Exactamente. Y más allá de que no tienes que ir y salir a correr 100 kilómetros, a correr 15 kilómetros, es suficiente con salir a caminar. A caminar a la Carolina. Exacto. A pasear el perro. Metropolitano. Exacto. Exacto. Levantarse a las 9 de la mañana y levantarse y hacer una clase de... Yo qué sé. Bailo terapia. Bailo terapia. Ahora que están de moda. De zumba. Exacto. Con eso ya es suficiente para que el cuerpo retome esa energía y ese vigor que es necesario en la vida. O sea, para tener esa energía de hacer las cosas del día a día. Y se ha visto también que las personas que hacen deporte tienen mejor autoestima. Eso es súper importante de lo que aporta el deporte en nuestras vidas. Exacto. Y es parte también de la personalidad. Una persona que tiene un buen autoestima, un buen autoconcepto o no. Entonces... ¿Qué es el autoconcepto? Exacto. El autoconcepto es... Yo creo que todos nosotros hemos oído de la autoestima. Pero el autoconcepto es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Exacto. ¿Cómo nos definimos? Y no nos definimos en el sentido de soy chistosa, soy alegre, soy... No, sino... Soy simpática. Soy simpática. Sino en el aspecto más de soy capaz de hacer esto. Soy lo suficientemente buena en esto. Tengo la fort... Más en el sentido interno. No tanto como mi característica y mi personalidad. Sino en mis capacidades. Exacto. Entonces podemos tener autoconcepto social. Exacto. Entonces el autoconcepto social es... Yo me percibo a mí misma como una persona que es capaz de salir y hacer amigos. Exacto. O a lo mejor no. ¿Saben qué? Yo no me considero una persona que soy capaz de hacer amigos. Me cuesta hacer amigos. Y ese es el autoconcepto que tenemos social. También hay el autoconcepto académico. Ajá. Laboral. Laboral, exacto. Entonces, ¿soy capaz de salir y tener buenas notas? ¿O soy capaz de leerme un libro? ¿O soy capaz de hacer ejercicios de matemáticas? Tantos aspectos que hay en el área académica y en el área laboral. Igual. Exacto. Pero cuando uno hace deportes lo que primero se comienza a ver es el cambio físico. Y las capacidades que empiezan a adquirir mientras haces de ser deportes. Y habilidades. Exacto. Entonces, a lo mejor yo no era capaz de saltar en dos pies una grada al comienzo. Una grada así, en dos pies. Exacto. No era capaz. Mi autoconcepto no se entendía con eso. Ahora que salgo a caminar, tengo mejor estabilidad, equilibrio, ¿saben que ahora soy capaz? Exacto. Como les decíamos al principio de nuestro programa, cuando les contábamos de nosotras, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo personal. Yo no me sentía capaz. Mi autoconcepto era, yo no soy capaz de correr ni un kilómetro. Yo no corría ni un kilómetro. Sin embargo, poco a poco vas adquiriendo habilidades, vas mejorando, vas sintiéndote, vas mejorando tu autoconcepto. Y a pesar de que capaz no estaba lista para correr un kilómetro, el día que corrí un kilómetro y me costó muchísimo correr ese kilómetro, cambió mi autoconcepto y ahora soy capaz de correr dos kilómetros. Y el autoconcepto, gracias al deporte y a las actividades, va cambiando y por lo general va mejorando. Exacto. Y esto te ayuda después al autoestimo. Exacto. O sea, tú al comienzo decías, no, no soy capaz. A lo mejor te sentías un poco insegura de, chuta, qué difícil va a ser terminar este kilómetro. Y ahora que lo hiciste ese kilómetro, tu autoestima cambia y dices, no, 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 sí soy capaz. Exacto. Y el autoestima es, sí soy buena en esto. Sí soy buena, sí puedo. Sí puedo. El decir sí puedo y el uno estar orgulloso de uno mismo. Exacto. Y ahí entra la parte también de la motivación. O sea, no es que la motivación, es importante también aclarar esto, que no es que la motivación es una parte, la personalidad es otra parte. El autoconcepto es otra parte. Exacto. Todo a la final está entreligado y está conectado lo uno con lo otro. Exacto, como que se van engranando lo uno con lo otro, como van funcionando como un equipo. Como un equipo, exacto. Aumenta la motivación, aumenta la autoestima. Y eso hace que mis metas sean más altas, que mi autoconcepto sea mejor. Exacto. Exactamente. Entonces, al hacer el deporte y toda la personalidad, a lo mejor sí se va moldeando. Se va moldeando. O sea, va cambiando. Entonces, y ahora digo, antes decía, antes no me consideraba una persona deportista. A lo mejor, cuando yo tenía, me decías unos 15 años, ¿eres deportista? No, ¿sabes qué? Yo no soy deportista. Ahora me dices, ¿eres deportista? Bueno, sí, sí soy deportista. Tal vez no soy profesional, pero ¿sabes qué? Me gusta hacer deporte. Entonces, disfruto de esto. Exacto. Y con esto digo, ahora tengo más paciencia. A lo mejor he aprendido a ser más perseverante. Exacto. O sea, el deporte me ha enseñado a que, si es que no puedo hacer 10 cascaritas ahora, tal vez si es que practico y persevero sobre lo mismo, y trato, y trato, y trato, y trato, y trato, y me salgan ya las 10, y ahora quiero hacer 15, y después 20. Entonces, uno va cambiando, y va mejorando, y va diciendo como que me ha hecho ser perseverante. Exacto. Las características de la personalidad van cambiando. Exacto. O sea, vas adquiriendo, volvemos al principio, las situaciones van cambiando estas características, o moldeando estas características, que capaz, antes yo no era paciente, por ejemplo, el ejemplo que estaba dando Paula, antes hacía 5 cascaritas y ya no podía más, y me enojaba, y ya no quería seguir practicando. Sin embargo, me di cuenta que con paciencia y con perseverancia logras tus objetivos, por lo tanto aprendes a ser paciente, aprendes a ser perseverante, y de esta forma las características de tu personalidad van cambiando. Exacto. Entonces, ahora la parte de los genes, ¿se pueden cambiar esto que ya vine? ¿Qué es lo que vengo ya como determinada? ¿Cuál es la parte de mi personalidad que ya vino a mí, a mí, en mis genes? Entonces, esas son cosas que dices, bueno, a lo mejor tienes un temperamento como... Temperamento, eso es una palabra. Temperamento como este niño, todo desde chiquita, a mí me decía mi abuela, tú eras una llorona, y yo hasta ahora soy una llorona, es algo que no puedo cambiar, o sea, me alegro lloro, me pasa lo triste lloro, me da ir a lloro. Soy llorona, pero he aprendido a controlar esas ganas de llorar. Entonces, sigo siendo una llorona, pero ahora mi personalidad, ya sea por el deporte, o por situaciones de la vida, han hecho que yo aprenda a llorar, ya no cada vez que me da mucha tristeza, sino que puedo controlarme y a lo mejor después lloro porque no es el momento. Exacto. No es el momento de llorar, no es el momento de reaccionar impulsivamente. Exacto. Si es que tengo iras. Entonces, por esto es importante, es un aspecto súper importante en la psicología de un deportista, también entender su personalidad, aprender de su personalidad, y saber manejar esa personalidad. En la siguiente semana vamos a hablar de las metas y cómo también estas son una parte importante de la psicología deportiva. En el próximo capítulo les enseñaremos a cómo establecer esas metas y cómo lograr esas metas, porque es muy difícil decir, quiero llegar a correr 50 kilómetros o me quiero subir al Everest. Muy bien, esta puede ser una meta que la vas a cumplir y les vamos a enseñar en el próximo capítulo cómo hacer esto y cómo establecer esas metas. Gracias. Les esperamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Un programa para mejorar tu relación con el deporte y tu vida cotidiana, para lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo con la conducción de las doctoras Daniela León y Paola Gándara. Psicología y Deporte. Psicología y Deporte.